aparentemente se le fue por encima a Yailin la más viral a Karol G y en YouTube miren esto fue Karol G con dos días estrenando su vídeo en YouTube 3.5 millones y Yailin la más viral ahora mismo tiene 10 millones de views me están diciendo aquí en el habla música 10 millones de views y tiene mucha esperanza tiene mucha esperanza en Yailin como que va a ser una Karol yo veo a Yailin como una Karol G estoy diciendo que un arranque yo creo que va a tener en cuanto a los 20 años que tiene y la mentalidad que tiene ahora mismo en cuanto a lo del negocio yo creo que está ya enfocando porque ya le preguntaron en la entrevista de los foques si colaboraría con Karol G dijo yo no tengo ningún tipo de problema vamos a hacerlo yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada solo callos ya hablo cabrón te gusta criticar a Yailin cabrón haremos del hijo tuyo cabrón que tiene menos talentos que ella no sabe actuar y esas son patreras de comida con los panitos de él tú gastando miles de pesos para el chamaguito para que no tiene talento, cabrón que el imploro no se va a virar sola, cabrón así que le están poniendo un peso como lo haces tú con el hijo tuyo, mamabicho estás pelado, pero estás en Italia mamabicho, ¿verdad que sí? gastando miles cabrón, miles, papi, no tiene talento, cabrón tú estás mordillo porque Yaili no te dio un posca, cabrón, se lo dio a los pocas y no te lo dio a ti, papi, no quieras dividir ese bando de puertorriqueños y dominicanos porque estás mordillo porque última hora, cabrón, te vas a buscar un lío no tienes piedra si tú te echas de cristal porque última hora tú lo que vas a demandar mamabicho